Por eso me suspendieron el sueldo y el bono ese de guerra económica. Soy abogado y trabajo para el Poder Judicial. Unos días antes de las elecciones, uno de los jefes nos dijo que ese día teníamos que reportarnos con nuestro nombre, apellido y cargo, notificando que ya habíamos votado. Yo no hice eso. Fuimos pocos los que no nos reportamos. Porque además siendo abogado, yo tengo completamente claro que el voto es secreto y no es una obligación reportarle a nadie si ejercí o no ejercí el sufragio. Por eso me suspendieron el sueldo y el bono ese de guerra económica. Yo vivo solo con mi mamá que está mal de salud. Y para serte sincero, luego de haber trabajado toda mi vida, no tengo ni para comprar comida. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.